La mayor estafa en la historia de Twitter Adiós el modo Belleza Y el podio y el top 3 de los videojuegos más vendidos en lo que va el 2020 Hola que tal, mi nombre es Diego Castañeda y en las redes sociales me puedes encontrar como Diego el Fantasma Bienvenidos al resumen semanal de noticias RSN Al menos ya le encontré un nombre a esto En donde les voy a contar las noticias más resaltantes Que hicieron más tendencia, que llamaron más la atención durante toda la semana En el mundo de la tecnología O al menos las que me parecieron más interesantes para mi Y en este video se las contaré y se las detallaré bien a mi estilo Empecemos No fue un hackeo ni a Obama, ni a Bill Gates, ni a Apple, ni a Uber, ni a Elon Musk, ni a Kanye West En fin, un montón de cuentas Aunque si estas cuentas se vieron comprometidas Durante la semana y más precisamente el día miércoles Llegamos a ver en Twitter una serie de tweets bastante sospechosos de parte de estas cuentas antes mencionadas En donde se solicitaba lo siguiente Te doy dos mil dólares si me das mil dólares Esto por los próximos 30 minutos Depositar a la cuenta y saldría el número de cuentas Muchos, realmente miles de personas que depositaran dinero a ciertas cuentas bancarias Y de esta forma se llevará a cabo la mayor estafa en la historia de Twitter Y aunque ustedes no lo crean hicieron bastante dinero 2020 vaya año que nos está tocando Seguramente tú te debes estar preguntando ¿Cómo es posible que hoy en día en el 2020 Después de todo lo que ha pasado en la historia Todavía hay gente que se sigue creyendo este tipo de mentiras Te dame plata y te doy el doble Aunque no lo creas, si hay gente Si todavía hay personas que creen aquellos correos que dicen Hazle click a este link y te llevan a una página bastante sospechosa Donde hay un código que te roba las cookies O te roba las contraseñas En caso de que tengas guardadas las contraseñas en tu navegador Porque si, hay personas que todavía guardan sus contraseñas Sobre todo de las bancas personales en sus navegadores Se los roban y listo Incluso todavía hay personas que creen que aquellos perfiles de Facebook o de Instagram Realmente están haciendo sorteos de una marca de autos bastante famosa Solamente por compartir la publicación en su muro de Facebook O en sus historias de Instagram Si existen esas personas, créanme que todavía existen las otras personas En Twitter pueden creer que una persona va a pedirles mil dólares Para devolverles dos mil dólares La cosa es que si hay gente que se la creyó Y al final los estafadores, porque son estafadores, no son hackers Y después les voy a decir por qué Se llevaron 120 mil dólares en un par de horas Porque Twitter obviamente bloqueó las cuentas de estas personas verificadas Tanto de Obama, como de Elon Musk, como de Bill Gates Y lo hizo una o dos horas después Como para que más gente no siguiera cayendo en la estafa Y ahora seguramente debe estar preguntándote Ay no, tengo que cambiar mi contraseña de Twitter Porque seguramente también van a entrar a mi cuenta de Twitter Y van a publicar lo mismo No, porque no ha sido un error de código de Twitter O no ha sido una brecha de seguridad violada en los sistemas de Twitter Al contrario, ha sido de la manera más tonta Mira, siéntate para que te puedas reír Resulta que el grupo de estafadores sobornó a un trabajador de Twitter Para que le entregaran una herramienta Del cual ellos pudieran acceder a ciertos perfiles Obviamente eligieron cuidadosamente qué perfiles eran Así de simple Ellos accedieron a estas cuentas a través de esta herramienta Programaron los tweets para que todos salieran al mismo tiempo Y de esa manera pudieron hacer la gran estafa en Twitter El FBI ya comenzó una investigación formal contra Twitter Por tratarse de seguridad nacional Sí, seguridad nacional Twitter tiene tanta importancia y tanta relevancia Que el FBI ya se está metiendo a investigar este tipo de casos ¿Por qué? ¿Por qué hubiera pasado si de repente los estafadores No hubieran mandado un tweet pidiendo dinero Pidiendo mil dólares Si no imaginemos que se hubieran metido por ejemplo al Twitter de Trump Y hubieran mandado un tweet en contra de los países con los cuales tienen conflicto Claro, a mediano plazo obviamente hubieran desmentido Y hubieran verificado y hubieran dicho que este tweet no es nuestra teoría Sin embargo a corto plazo Esto hubiera representado una reacción o una respuesta Que nadie hubiera querido ver Atención todos los fanáticos del modo belleza Aquellas personas que utilizan en sus fotos filtros Nivel 10 Todo para ocultar ese grano que tienen en la nariz Sí, ustedes Porque el modo belleza va a desaparecer de todos los teléfonos Ok, eso suena un poco exagerado O sea, sí, Google quiere sacar los filtros y el modo belleza Pero no es que vaya a desaparecer por completo de los teléfonos Sino que simplemente lo que quiere hacer Google es desactivar los filtros Y desactivar el modo belleza Que viene por default O que viene ya activado en las cámaras de muchos teléfonos de Android Esto va a aparecer en Android 11 Que es la próxima versión de Android Que un usuario de un foro de desarrolladores Descubrió una línea de código De la próxima versión del sistema operativo Android En donde aparece que Bueno, o desaparece El modo belleza, filtros Y aquellos parámetros que sirven para poder alterar El aspecto del rostro Van a desaparecer de los teléfonos Tú cuando compras un celular Y abres la cámara Para poder tomar un selfie Vas a ver a que automáticamente Va a aparecer el modo belleza en nivel 5 Es esta opción la que va a desaparecer Para las próximas versiones de Android Eso no quita que tú puedas agarrar Una aplicación aparte Incluso la misma de Instagram Para poder alterar tu cara Suena extraño pero Es lo que haces Android 11 comenzará a distribuirse En todos los teléfonos A partir de octubre Y ya les estaré avisando En qué teléfonos Y en qué fechas van a empezar a llegar La nueva versión de Android Android 11 Ya sea en Samsung Sony LG Motorola Y cualquier otro fabricante En los comentarios coméntame ¿Eres lo que suele usar modo belleza en tus selfies? Y llegamos a mitad de año Julio Y es el momento adecuado Para poder saber Cuáles son los videojuegos Más vendidos En lo que va del año En lo que va del 2020 Y si bien ya sé que la lista Incluye Los 10 más vendidos Para no hacer más largo este video Les voy a mostrar solamente El podio Y los 3 primeros puestos De los videojuegos Más vendidos En lo que va este año 2020 De todas maneras Abajo en la descripción Les dejo el link Para que puedan revisar La lista completa Puesto número 3 The Last of Us parte 2 La secuela de The Last of Us Estrenado en el 2013 Solo tiene un mes De su estreno Y ya está en el podio De los videojuegos Más vendidos Esto no ha impedido De que sea uno de los lanzamientos Más exitosos del año Es exclusivo solamente Para la Playstation 4 Puesto número 2 Animal Crossing New Horizons Estrenado en marzo del 2020 Es uno de los videojuegos Más exitosos De la Nintendo Switch Y el puesto número 1 Se lo lleva Call of Duty Modern Warfare Lanzado en octubre del 2019 Se encuentra disponible Para la Play 4 La Xbox One Y la computadora Tú cuéntame en los comentarios ¿Con qué videojuego Te has enviciado En esta cuarentena Y en lo que va Dentro del año? Y eso es todo por ahora En este video En el video resumen No Es en el resumen semanal De noticias RSN Que es Bueno Es el nombre Que le he puesto hasta ahora Si te gustó el video No te olvides Bueno Lo de siempre Suscríbete a mi canal de YouTube Y activa la campanita Para que te puedan llegar notificaciones De cada vez que sigas subiendo Más nuevos videos Si estás en Instagram Dale corazón Si estás en YouTube Dale me gusta O like Si estás en Facebook Dale me gusta Si estás en Twitter Dale lo que sea Compártelo con tus amigos Para que más personas Puedan ver este video Eso es todo por hoy Nos vemos hasta el próximo video Este fantasma ya se despide Chau 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 Gracias.